...de orientación política a quienes nos siguen a esta hora, en este espacio. Seguimos nosotros con el tema político y la situación que recientemente acabamos de vivir y fueron estas primarias que todavía hay que hablar de ellas porque hay una espinita y es la definitiva salida o no del doctor Leonel Fernández del PLD. Aunque ya ha manifestado, ¿verdad?, que le ha instruido a sus seguidores que ganaron sus candidaturas en diferentes puntos del país, le dicen que se queden porque ellos no son culpables de la situación que le esté pasando ahora en el PLD. Eso podría decir que selle ya la salida de Leonel Fernández del PLD. Mira, yo no sé, yo no me atrevo ni quiera a pronosticar, a proyectar, que es lo que pudiera suceder, que no sea la destrucción total y definitiva de Leonel Fernández. Porque, miren, si recula, es como dice Pelucho Jiménez. Si retrocede, si se devuelve... La mitad del dominicano no entendió más que recule que retroceder. Si se devuelve, es difícil como manejarse dentro del partido, en ese comité político. Hasta bullying le van a hacer. Sobre todo lo que fue Pelucho o... Pelucho dijo que no coincide verlo teniendo a la izquierda a Danilo y a la derecha a Gonzalo. Y también habla del ego de Leonel Fernández, que está demostrado que está por encima del tamaño y la propia capacidad de él. Porque si no fuera por un tema de ego, Leonel hubiera hecho lo que hizo en el 90. Señores, búsquense en las redes el discurso, la intervención en el Gordo de la Semana de Leonel Fernández en el 1990, después del fraude que le hizo Balaguer, que le quitó las elecciones, a Juan Bosch, candidato a la presidencia del PLD, y a Leonel Fernández, candidato a la vicepresidencia. Una defensa magistral acusa a Balaguer del fraude de haberlo engañado, pero de una manera, con una prudencia tal, que le permitió seis años después ser el presidente de la República. El argumento de Leonel Fernández hoy, que comienza, este enfrentamiento comienza con el enfrentamiento en el Congreso, ahí es que comienza, ahí es que se delata, se declara estas contradicciones, ya esta enemistad, enemistad. Entonces, hacia atrás no veo a Leonel nueva vez en el PLD. Y si volviera al PLD sería, como decían sus asesores, un capitán sin tropa. Algo así que le decían. Entonces, y si hacia adelante están los mismos leonelistas vendiendo la idea de que se ha reunido con... Porque eso es de los leonelistas, eso no es del PRM. Porque el PRM, Paliza llamó a Binader a la atención, que no podía reunirse sin autorización del partido. Claro. Que hay que... Se está poniendo orden. Que tiene que ser, dice Paliza, que llegue al partido. Claro. O sea, está hablando, tú no tienes condiciones de negociar, Binader. Ni salir a buscar. Tú no puedes salir a buscar ni ofrecerle nada a Leonel. Y entonces habría que ver si el PRM acepta a Leonel... Perdón. Más la mochila. Con los asesores que tiene, los asesores externos fuera del PLD. Si lo recibe con la mochila. O le va a revisar la mochila primero y le va a decir, esto va, esto no va, esto va, esto no va. Tú me entiendes. Hacia atrás es un poquito difícil. Y hacia adelante... Pero Leonel no está para poner condiciones si lo aceptan en el PRM. Oye, oye lo que se da. Hay una discusión sobre la ley de partido que establece que lo precandidato, lo que ha sido candidato... Oye, ¿cómo es este país? El legislador dominicano que tienen 20 años. Este congreso tiene 20 años ininterrumpidos. El mismo congreso en su mayoría. O sea, que son los deshacedores de lo que estamos haciendo ahora. Y lo deshacedor de lo que está viviendo el país hoy. Ellos crean una ley que dice que el que haya sido candidato en un partido... ¿En una primaria? No, no se refiere a primaria. Oye lo que digan. Oye lo que digan. Crean una ley que establece la primaria. Pero oye el artículo. Que el que haya sido candidato en un partido no puede ser irse a otro partido como candidato. Dos cosas. Si fue el que ganó, no se vaya a otro partido. No, jamás. Si es el que perdió, ya en el otro partido eligieron al candidato. Entonces, ¿para dónde va el vicepresidente? El que perdió en el partido. Vamos a ponerle nombre. Leónel. Ellos están alegando ahora que eso se refiere a que él no es candidato. Que él fue precandidato. La ley no habla de precandidato. No, sino de candidato. De candidato. Entonces, después que tú pierdes, no vas a ir a otro partido a quitarle la posición que ganó el otro para ponerte a ti. No, no. Eso no es imposible. Y si es que tú ganas en el partido, no te vas a ir para el otro partido. O sea, una cosa de locos. Pero que la hacen a priori. Un huequito. Eso es lo que le llama el abogado. Ese vacío. Para beneficio de esta situación. Para resolver situaciones de la comodidad. Pero para que se acuerden, a esta primaria nomás fueron dos partidos y son 23. Y son 23. Entonces, había que ver. Ahí las otras no tienen primaria. Las otras no tienen candidato. No. Hay un espacio abierto. Hay un espacio abierto. Porque tampoco es por candidato. No. Entonces. ¿Sabes que cualquiera de esos sanguijuelas que tenemos como partido puede agarrarle a él? Señor, y debo decirle que aprobaron creo que siete. Siete empresitas más. Sí, sí. Para estas elecciones. Algunas rechazaron. No, yo. No, creo que rechazaron 10 o 12 y aceptaron. Pero oye otra cosa. Para la próxima. Oye otra cosa. Yo voy a hacer mi empresa. Me voy a llamar el PLA. Si lo. Partido de la lengua afuera. Eso me parece al de. Oigan lo que es el culto a la personalidad. Que esto está para estudiarlo. Los psicólogos y los sociólogos. Y los mercadólogos. Y los comunicadólogos. Sí. Tienen que estudiar eso. El culto a la personalidad. El partido que está promoviendo el PLD de Leonel. Se llama la fuerza del pueblo. Ay. Tú sabes cuáles son las iniciales. LFP. Leonel Fernández presidente. Oye. Hay que ponerle el nombre. Sí, sí. Las letras del nombre de él. Para él poder sentirse. Con ese ego. Satisfecho. Pero la razón por la que. Ahora. ¿Quién le hace eso? Se justifica lo que expresó Felucho Jiménez. Sobre ese ego. Sí, ese ego. Que está por encima de todo. Por encima. Y se lo ha tragado el ego. Tú sabes lo que hace. Una de las cosas. Una de las cosas que Leonel no soporta. No es que haya perdido las elecciones. Si no es que fuera de Gonzalo Castillo. Oye. Sí, pero. Pero es que el que conoce. Pero si él actúa con inteligencia. O estuviera pensado lo contrario. Y dijera. No me ganó Gonzalo. Me ganó Danilo. El que se sentó. El que se sentó por lo menos una vez. En la escuelita del PLD. Junto con esos viejos que están ahí ahora. Miren. No hay una gente. Que tengan un ego más alto. Que todos los que están ahí. En el comité central. El comité político. Esa gente. No admiten una crítica. No admiten una. Nada. Nada. Y están por encima del bien y el mal. Digo. Lo que yo digo. Siempre ha sido así. Desde su formación. La pregunta que yo me hago. Después de Leonel Fernández. Denunciar este fraude. Que la liga se cometió. O sea. ¿Con quién cuenta realmente Leonel Fernández. Para llevar a cabo ese reclamo. Porque si hacemos nosotros una. Un inventario. Mental. De las instituciones. Que han manifestado. Haya fraude o no. Pero de alguna manera. Se han manifestado. Que ciertamente. Las elecciones. Eso fue un resultado. ¿Con quién cuenta Leonel Fernández. Para llevar a cabo. Para poder meter esas intenciones. Que él tenía. Ahora mismo. Por ejemplo. Por ejemplo. La iglesia católica se manifiesta. A favor del proceso que pasó. Fin. El CONED. El CONED. Que son los empresarios que deciden en este país. Se. Refiere. Positivamente. Al proceso electoral. Fin. Que es la que valida todo eso. Correctamente. La primera en hacerlo. Fue. Participación ciudadana. Que se ha mantenido ahí. Participación ciudadana. Fue la primera en salir. No pero ahora se mandaron. Son latiginosos. Son. Entonces. No esa gente son. En fin. En fin. No pero el caso más. Le. Hipólito y Abinader. La validan. Ve. La idolatran. La pregunta mía es. Vamos a asumir. Y es mi procedimiento. Vamos a asumir que hubo fraude. Hubo situaciones. Difíciles. Al interno. Pero con quien cuenta Leonel Fernández. Para llevar. Para que se reclamo. Se materialice. Mi probado. Por eso te decía hoy. Hacia atrás. No lo veo. En el. En el. En el PLD. Porque como quiera que sea. Va a llegar como derrotado. No hay forma que le quiten. Ese. Ese. Ese calificación. Hacia adelante. Hay que ver si el partido que lo acoja. Lo va a coger. Como dice el doctor. Con la mochila entera. Es el problema. Que tiene una mochila muy pesada. Y tres. Oye. Y tres. Porque es un trípode. Muy pesada. De situaciones difíciles para Leonel. Tres. Si él se va. Si él se va del partido. Hay que ver hasta donde es verdad. Como él dice que dijo. Que a los que ganaron su candidatura. A los internos del PLD. Que se queden ahí. Porque oye lo que se da. Hay que ver. Si Danilo lo va a aceptar. Porque. Feli Bautista. Va a votar por la senaduría. De. Por la senaduría de. De él. Que es de él. Pero va a votar por la presidencia. De otro partido. No va a votar por Gonzalo.